La lucha ha tenido sus frutos o al menos parte de ellos. El corredor pasará por Almería. Es cierto que se quería unir la costa almeriense con la granadina, la malagueña y la gaditana, pero al final han optado por el desvío hacia el interior. La Comisión Europea ha incluido el corredor mediterráneo en su trazado hasta Almería como uno de los 10 ejes prioritarios que Bruselas propone que reciban financiación a partir del año 2014. El corredor mediterráneo ha sido incluido por toda la costa desde Francia hasta Cartagena y Almería, vía Barcelona y Valencia. Desde Almería seguirá una ruta interior hacia Granada y luego hasta Sevilla. Esta ruta permite unir los nodos de Valencia y Sevilla según el documento de la propuesta de Bruselas. El Ejecutivo Comunitario ha diseñado una lista de 10 infraestructuras transfronterizas que incluye este corredor pero también otros trazados de interés para España como la conexión Madrid-Lisboa. El eje atlántico que unirá Francia y Portugal pasando por País Vasco y Castilla y León también ha sido elegido pero queda fuera el llamado Eje 16 que preveía conectar Europa con España a través del Pirineo Central. La selección debe ser aún negociada con los 27 y el Parlamento Europeo aunque fuentes comunitarias afirman que se han utilizado criterios estrictos que facilitarán que todas las obras superen el corte. La Unión Europea apoyará con 32.000 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias una lista de 10 grandes infraestructuras con las que se quiere construir una gran red europea de transportes. Con estos fondos la Unión Europea costeará entre el 15 y el 30% de los proyectos aunque en algunos casos podría llegar hasta el 40 o el 50% a cambio de un compromiso de inversión y de plazos de parte de los Estados miembros implicados.